Pero yo no entiendo, Margarita. ¿Pero qué es lo que no entiendes, María? Mira, lo importante de todo es engañarlos a los dos. Por... A Pepe le dices que te ves con él hasta el mediodía, ¿sí? A Dani le dices que no tienes tiempo sino hasta por la tarde. Y todavía te queda tiempo de tener otro novio si quieres tener tres en lugar de dos. ¿Ves que es muy fácil? Ay, me tocó inventar la carrera, pero me hiciste quedar como una... ¿Por qué me parece que están trabando algo? Ah, pero si es otro plan. Para que yo me reúna con Ramiro, juro que me voy a un hotel. Puchis. ¿Me puedes hacer un favor si no vas a salir? ¿Qué quieres? ¿Me prestes el cargo? ¿A dónde vas? Me voy a reunir con Loli. ¿Qué no charlar sobre la posibilidad de montar el restaurante con las recetas que se sabe Josefa? Que por lo que alcancé a ver, son una porquería, ¿no? Ay, mira, se trata de algo tan sencillo como que el restaurante se ponga de moda y a todo el mundo le van a parecer deliciosas. ¿Me prestas el cargo? Las llaves están abajo, junto al teléfono. Gracias, mi amor. Nos vemos más tarde. De nada. ¿No me vas a insistir sobre el concurso y sobre el Ramiro? Mira, Puchis, esa es una decisión tuya, en la cual yo no me voy a meter para nada. Chao, mi amor. ¿Será que le creo? Ay, bueno, apuré, more. Solo nos queda la tarde de hoy y el día de mañana. Ramosito y yo nos encargamos de Herculitos. ¿Y yo qué hago? Ay, pues, te tienes que quedar con María Josefa y con los mellizos. ¿Qué, qué? Dejémonos de vainas, Renata. Ningún dejémonos de vainas. Te tienes que quedar con María Josefa y con los niños porque es importantísimo. Josefa se tiene que ir para donde Ramiro inmediatamente. Tiene que salvar el premio, el puesto y el millón de pesos. Bueno, vámonos, vámonos. Tarda la niña María. Que, dejémonos de themedле. Que, dejémonos de hai listos. Bahía. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. ¡Gracias! ¡Vamos, papi! El premio es de un millón de pesos. 500 mil para cada uno. No, 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 Ramirito. Es que tú para mí no eres un colega ni un amigo. No, tú eres mi hermano. Pero aguérdate de una cosa. Si vamos a recibir un premio, tenemos que pronunciar un discurso. Papi, ¿qué pasó? Me agarré con el costeño. ¿Pero no es que estaban haciendo un discurso sobre la amistad, la hermandad y el trabajo profesional? Ese costeño no sabe nada de gramática. Discutimos con un gerundio mal empleado. Dígale a su papá que si tengo que verlo para recibir el premio, ¡renuncio al premio! Hable con él y haga las paces, ¿sí? Que hable con su mamacita. No quiero volver a verlo nunca más así llegué aquí de rodillas. A Heriberto lo encargaron de entregar el premio. ¿Qué? Se imaginan lo que puede pasar. Si lo dejan metido, tenemos que amistarlos. ¿Pero cómo? Renata, si están planeando otro engaño para que yo me reúna con el señor Espreya. Y si vuelvo a ir, que lo nombran en esta casa, ¡hago lo de Josefa! ¿Y yo qué tengo que ver, don Juan Ramón? Agarro mi maleta, cojo un taxi y me voy para un hotel. Apuré, more. Solo nos queda la tarde de hoy y el día de mañana. Ramoncito y yo nos encargamos de Herculitos. ¿Y yo qué hago? Agarro, te tienes que quedar con María Josefa y con los mellizos. ¿Qué, qué? Dejémonos de vainas, Renata. Ningún dejémonos de vainas. Te tienes que quedar con María Josefa y con los niños porque es importantísimo. Josefa se tiene que ir para donde Ramiro inmediatamente. Tiene que salvar el premio, el puesto y el millón de pesos. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Loli, me hiciste esperar como un novio! ¡Ay, mi hijita, pero no ves que me tenía que arreglar! ¿Y para qué si tú ya no tienes arreglo? ¿Dijiste? Mira que necesito el arreglo y tú eres la única que me lo puede conseguir en domingo, así que súbete, caray. Le pedí la dirección a Pepita Mendieta, de Jesucita, de Muñoz, pero no te garantizo nada, mija. Eso sí, Rai, ¿qué es lo que hace? Le apuré, Loli. ¡Ay, pero déjala, par, mija! ¡Caray, tampoco! Y eso es lo que necesitamos. ¿Entiendes, Hércules? No entiendo nada. Cosa que a ti no te queda difícil, ¿no? Mira, es el Premio Nacional de Periodismo y se lo entregan a mi papá y a Ramiro por un reportaje que hicieron sobre los niños de las alcantarillas. El premio consiste en una medalla y un cheque por un millón de pesos. Ah, bueno, eso sí lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué yo. Porque tienes muchísimo talento, Hércules. Gracias, Ramoncito. Uy, pero pasito, gran... Su ayuda es fundamental, Hércules. Entonces, ¿qué? ¿Aceptas sí o no? Y... Bueno. Ay, entonces empieza a pensar desde ahora mismo. Pero no pienses mucho porque es que lo necesitamos para mañana. El original y dos copias, Hércules. Ah, no, un momentico. Yo soy muy original cuando escribo. Yo no me copio de nadie. ¿Querres? Con el alzo en la universidad, en el colegio, en el vestido, en la comida... Y el descaro en los servicios públicos... Solo hasta el año 2123 podré volver a comprar una máquina de escribir. Uy, qué costeño desgraciado. Desgraciado. No sé que si reclamó el premio. No. No, no, no. Ni de vainas. No quiero ver nunca más ese costeño. Prefiero volver a escribir a lápiz. No quiero más mensajeros de la familia Vargas. Y mucho menos saber del nombre del señor Vargas ese. Así que puede irse. No, pero no se lo voy a nombrar, don Ramirito. Solo vine a hablarle de mi persona. Eso no es cierto, Boyacacuna. ¿Y cómo sabe que no es cierto, don Ramirito, si no me ha dejado de ser un limón? Dame cinco minuticos. Júreme que no la mandaron a convencerme para que recibiera el premio ese. Pa' chuchito lindo que no vine a convencerlo de recibir nada. Solo quiero que me ayude, don Ramirito. Está bien. Puede entrar. Pero le garantizo una cosa. Como me nombre a esa familia, no va a salir por esta puerta. Si no por la ventana del cuarto piso, ¿yo? Siga. Casi que no puedo convencer a Jesucita de trabajar en domingo, mija. Bueno, pero al fin, ¿qué dijo? ¿Que sí o que no? ¿Que no? ¿Ah? Bueno, al comienzo. Pero finalmente terminó por aceptar. No demoren salir para irnos con ella a su florestería. Bueno, por lo menos por este lado el problema está solucionado. Ahora todo depende de lo que pase con Margarita, Ramoncito y Josefa. Sobre todo de Josefa. ¿Por qué no me llamó primero por teléfono a ver si estaba, Josefa? Como es domingo, usted tenía que estar en su casa. ¿No ve que antes todos los domingos siempre estaba con los barcas? Lo primero que le dije fue que no me lo nombrara. Bueno, diga a ver que tiene cinco minutos. Pues es que yo venía a don Ramirito. A ver si usted me hace el favor y me da trabajito como empleada doméstica a todos los servicios en su casa. ¿Qué? Es que imagínese que don Juan Ramón aceptó trabajar en Cali y toda la familia se va para allá de esta misma tarde. ¿Se van a vivir a Cali? ¿Cómo le parece a don Ramirito? Y es que yo no me gusta para allá porque hace mucha calor y estos pechos prefieren el frío. O sea que el moncho no va a recibir el premio. Pues es que de Cali le queda como muy difícil. Ay, ¿qué me dice del trabajito? Pues sabe que tal vez la contrate. Porque me imagino que usted habrá sufrido mucho en la casa del ogro ese del tal Juan Ramón. Y es justo que por lo menos una vez en su vida trabaje con gente decente. Ay, ay, tan buena persona, un coseñito. Me regaló una tarjeta y casi ya me hace el ahorro. ¿Una tarjeta a mí? ¿Para qué? Pues es que es para mandársela a mi mamacita, ya en Aposento Suta, mi pueblo, para que tenga donde escribirme y llamarme en caso de una emergencia. Uno nunca sabe un coseñito. ¿Desde cuándo puede empezar? Ay, ay, en de mañana mismo, don Ramirito. No es sino que yo traiga mi tendió y a la María José Paquín. Bueno, listo. Su primera misión va a ser arreglar mi mejor vestido para ir a recibir el premio. Porque yo había pensado no ir, pero si no está ese tipo, ¿por qué no recibirlo, verdad? Ay, tiene toitica la razón, don Costeñito. Hércules se comprometió a tenerlo listo mañana. El libro lo traerá. ¿Y le dijeron lo del original y las dos copias? Sí. Se lo dijimos, pero lo que no le garantizo es que haya entendido. ¿Y a ustedes cómo les fue? Ay, mi hijita, casi que no logro convencer a Jesúsita de bollos, pero al final la convencí para que nos abriera la florestería en domingo. Bueno, ahora dependemos de Josefa. Ay, no vamos a depender de mucho tiempo porque allá viene Josefa.